Dice que Shannick prefieres quedarse a desviarse en su casa ¡Ay no, qué conchuga eres! ¡Por favor, preguntar dónde eres! ¡Aquí te lo dejo en por mi vida! ¡Oye, patrón! ¡Ya hay que hablar! ¡Ya hay límite! ¡No, si te voy a decir! Luego hay gente muy mentirosa, acuérdate cuando Shannick una vez saltó al programa de radio Con razón yo no me lastimo porque caliento mucho Fue porque se levantó la booby ¿Yo? Sí, no lo dijo y mintió ¿Mintió? Te había levantado la booby y... ¿Y qué pasó con María José? Bueno, pues así, ellos, acabamos de hablar de los que tuvieron algunos percances